La gran conmoción política que está rotando hoy el Estado es el comunicado que transmitió Humberto Mayanza a través de telereportaje y que realmente se retira por las condiciones en que se encuentra hoy el partido y cómo se está conduciendo el proceso electoral interno. Realmente eso trasciende a nivel local y trasciende a nivel nacional y trasciende al Comité Ejecutivo en el Depri porque realmente se prevé que puede haber una gran fractura dentro del partido y que algunos pueden continuar el mismo camino de Humberto Mayanz descalificando que el proceso no se está llevando de acuerdo a una regla específica definida. Y en este caso creo que ya se están pronunciando muchas gentes en relación con este tema y es el tema de hablar hoy todos los días en Tabasco. Pero yo quiero precisar de que Humberto Mayanz renuncia a no participar en la selección infierna de su partido. Nada más. Pero en las actuales circunstancias. En las actuales circunstancias. Y haciendo énfasis en las actuales circunstancias. Bueno, quisiera yo... Lo que deja la puerta abierta para muchísimas cosas. Pero quisiera comentarle, hubo dos declaraciones de tanto del senador Francisco Herrera y de Gina Trujillo que pues todavía no están explícitas las reglas. De hecho, uno de los aspirantes, Luis Felipe Graham, decía que no había... que había necesidad de tener reglas mínimas. Pero ahorita, Vigía... Entonces, si no hay reglas... ¿Ya tienen que establecer las reglas ahorita o todavía no? Si no hay reglas... ¿Estamos a tiempo ya de establecer reglas? Todavía no. ¿O todavía no están las reglas? Todavía no están las reglas. Estamos todavía a inicio de que comience el proceso. Humberto Mayanz tiene la precaución de no romper el proceso realmente. Si no estamos en la antesala... Del proceso. ...de que comience este proceso. Pero con la advertencia de que lo que se está haciendo ahorita no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el Consejo Político, quien es el que tiene que sancionar este proceso, quien tiene que revisarlo y conducirlo a través de sus órganos partidistas, se está viendo que lo integraron de una manera donde la clase política tabasqueña se siente excluida. Ese le da el problema. En relación con los consejeros. La simbiosis con el gobierno, con la administración actual, que debió haber contemplado también gente externa a la... Pero además recuerda los años de que se ha hecho mal la política. Recuerda del año... Del año... En 1988. 88. Humberto Mayanz que... Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy... Que está aplicando mal a la política y que ha puesto en riesgo de perder la gubernatura, porque los datos que hay electorales del PRI no le alcanza para ganar la gubernatura por sí solo. En este momento que se retira, Humberto Mayanz, se retira con los sondeos... Pero no reinicia, ¿eh? No, no, se retira. Ni tampoco cayó, tampoco, ni se descarta, tampoco. Es stand-by. Humberto Mayanz es el puntero en este momento de los sondeos sociales, cuando él decide dar este paso y enormes cantidades de seguidores, de gentes que están con él, que el camino van a... Pero el PRI, ¿qué hace? Porque yo creo que sí, el PRI lo ponen aprieto ahorita, Humberto Mayanz. Sí, indudablemente. Tenemos que ver precisamente remontarnos al 2009, con las elecciones del 2009, con los datos duros, fríos, ya, a estas alturas, de cómo se dio. Nos indican estos datos que en el 2009, por un margen de, digamos, de 60 a 70 mil votos, que realmente es muy poco, el PRI superó al PRD. Un margen muy pequeño, un margen muy cerrado. Un margen muy pequeño, muy cerrado. Y esto, por ejemplo, los espacios que conquistó la oposición, el PAN en algunos lugares. Hay que verlo ahorita, con esta otra, doctor, fíjese que si se da a como se está ocurriendo ahorita, que un partido tiene que estar en alianza para poder superar, en este caso, una lucha electoral, de la mejor manera, holgadamente, nos damos cuenta que si estos partidos, de, si hubiesen coaligado, el PRI hubiese sido superado, indudablemente. Indudablemente, la oposición ahorita, con este, teniendo como referencia al 2009, hubiese superado a la revolución institucional en ese entonces. Bueno, fue una elección intermedia. Por lo tanto, el movimiento que Humberto Mayas hace... El pronunciamiento. Su pronunciamiento. Y además define qué es lo que está ocurriendo. Ronde la columna dorsal del PRI. Del PRI. Y deja al PRI tener una condición muy debilitada para poder reorganizar y acomodar y hacer. Aquí sucede que no están en concordancia con los acontecimientos nacionales, donde se solicitó, se rogó, se machacó en la madurez del Partido Revolucionario Institucional para que los actores, todos los actores, observaran las reglas mínimas, como lo han dicho los precandidatos, y también las reglas generales, ¿no? Y le preocupará... Y le preocupará... Y esta situación del posicionamiento que tomó Humberto Mayas rumbo a la elección en Tabasco, preocupará mucho al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y a los partidos que se coaligan con el PRI de una forma ya general, como es el Verde Ecologista y el PANAL. Que se recuerde que cerrando estos periodos, el PAN toma una fuerza importante. Que viene también... No vaya a pasar los fenómenos que estamos viendo, lo que sucedió en Oaxaca, donde un candidato fortalecido es desechado por la institución del gobernador. Pero entonces llegamos a conclusión de que finalmente no se ha aprendido la elección del Estado de México. No se ha aprendido. Ha puesto esto a la llaga. Señaló Lorena Borregar como 11 participantes que habían... Y se alinearon. El primo hermano del gobernador. Con todas las encuestas en su favor. Llegó el momento en que se puso orden en la casa. Vamos a llevar un candidato de unidad. Vamos a obtener una votación. Y no porque tenga más... Mire, y no lo hicieron porque tuviera más, doctor, porque tuviera más adeptos, porque tuviera más militantes. Lo hicieron para no fracturar y ganarle la elección. No lo hicieron, yo tengo más o tú tienes más. No, no, no. No, lo hicieron en aras de lo que dice César. Por eso es el ejemplo del Estado de México. El Estado de México no les dio a Rubier para candidato al PAN. ¿Cuántos candidatos? Lo estamos esperando con toda la... Realmente aquí nosotros, las condiciones de México aquí son diferentes, porque aquí tenemos, ¿cuántos? ¿Tres candidatos? ¿Cuatro candidatos? Bueno, ahorita se abrió ya la... Y no tienen candidatos de la estatura que tiene Humberto Mayanz. Y ahora... ¿No? Sería un error, ¿no? Porque también podríamos analizar a los demás. Así es. Pero es que fraccionados las cuentas no les salen. Fraccionado la cuenta no les sale a ningún partido. Exactamente. Aquí no les sale ni al PRD solo, ni al PRI solo. No les sale. Les sale siempre en coalición, en la cuestión de la unidad y de la participación entre ellos, ¿no? En el Estado de Tabasco, ¿qué es lo que dice? Nicolás León. Le ofrece prácticamente la candidatura a Humberto Mayanz. ¿Detuvieron todo su proceso? Todo el proceso entero y se vuelve. Y estamos en tiempos también donde hay definición en el otro partido. Y estamos también en un proceso interno del PRI donde puede haber facturas. Eso es el peligro del PRI. Sí, siempre se ha perdido. Por eso el CEN, el CEN nacional del PRI. Pues están los focos rojos prendidos ahorita a nivel nacional. En el caso del asunto, el tema de Humberto Mayanz Canabé. Habrá unidad entre los candidatos que... No debemos de tocar en alguna parte del larguísimo currículum de Humberto Mayanz. Fue diputado federal junto con el Bester Brodillo. Son amigos personales. Son gentes muy conocidas y que se conocen sus carreras. Y que ella ha votado por Humberto a nivel... Bueno, Humberto tiene que saber el tema de Humberto todavía. Mañana pasado analizamos el tema de Humberto, ¿no? Bueno, irán también... Una pregunta para dejarla en el aire. ¿Irán también divididos los que quedan?